Buenas chicos, como nadie juega al tanque 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 conmigo, pues empezó en que volvería a jugar yo, yo al tanque tanque tanque, como quería ver. Así que bueno, voy a jugar yo solo, bien, multijugador, solo yo, nadie más, que malos sois los que no haréis que no jugar conmigo. Bien, como sabéis, soy Lakitu con sombrero, Lakitu de Super Mario Maker, un juego que bueno, seguramente no haya fracasado todavía. Compartilidad, mecánicas, gigantes, atacan, lácteos, movilización de premio, exterminar, Axe. Mi fuerza se cruzca a 100 Axe, o más bien soy un choslo. Vamos allá. Sigue disparando. Impacto directo. Oh no, he perdido la meta de la Axe. Eso me hace perder el tiempo, el anáxido rojo es una bomba, vale? Oh no, un anáxido, que susto, bueno en realidad no me asustaba, lo que sí me asustaba es tener una materiala, pues bueno, si disparas una materiala pues puede que pierdas el tiempo, me lo ha dicho un sabio, y ese sabio soy yo, quedan 100 anáxidos, bueno, es 20, ahora son 10, ahora son 5, bien, oh, 42, muy bien, es decir una materiala de platino, o plomino, bueno, una manera de platino, no somos malos, vale, pero no puedo, no puedo hacerlo yo solo, nada más mis compañeros estarían en apuros, así que había que hacer por la descripción, bien, ahora sí que sí cojo las armas que estén ahí por ahí atrás, oh no, mi compañero negro estaría en apuros, tranquilo un bombo, yo te daré amor, oh losito, un bombo, no te voy a dar amor, el monstruo te ha dado a ti, el amor, por su familia, la metereñadura, familia, si no, un bombo no dará amor, oh, tranquilo, puedes coger las baterías de misiles, ay, cojolines, eh, eh, las personas que me creen a todas, porque un bombo da amor con baterías de misiles, me da igual, un bombo dará amor con baterías de misiles, oh no, qué burro, alguien me ha hecho amor con mis de misiles, 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 oh, misiles, bien, madre mía, así puedo, así puedo esperar a todas, a apoyar a todos los, y adiós. zu den, Skinner, sin你, freוד sonido, ¿ci sin Brod convince? platino, oh, otra herramienta de platino, antes me gustaría dos metales de platino consecutivas sin el combate monstruoso, le se quede con Adder, le se quede el Pablo, com nadie, yo solo, Yo solo consigo todo. ¿Dos? ¿En serio? No creo que es Youtube. Hay más. Y están derribando a su familia normal. Ahora sí, si se trata de estos monstruos, pues coge armas, las que sean. Coja batería de misiles, porque quiero. ¿Y si cojo algún otro arma? ¡Oh, bien! Hemos derribado a un compañero. Batería de misiles. ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Wildrake Kings! Aparece. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Wildrake! Aparecen tres Wildrakes más. ¡Oh, oh! ¡No! 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 He dejado fatal para los 3 buitrens Oh oh, parece que no hagas compañía Dicen ¡No! Me ha robado mis hijos Ah, el negrito Con todos mis hijos Para esta parte Y así me lo pagas, ¿no? A mí y a tus compañeros A ver si se pueden recibir más Oh, 4 disparos, bien Oh, el bull drinking Eso voy a ponernos las pilas No me digas No puedo diferenciar A este bull drinking De los demás A ver si voy A ver si recibo otra medalla Que no sea la de plata Digo bronce Como aquella vez O sea, aquella vez recibí la medalla de bronce Aquella vez que estuve yo solo Con compañeros Oh, 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 oh Jolines Madre mía Por favor Coger armas gigantes Como un misil colosal Otra vez Ya estamos No me digas No sé contar Es que es el que estamos haciendo, eh El amor Oh, lo siento Aquí, a ver Yo recibí la medalla de bronce A ver si para aquí ¿Eh? Ah, sí Solo 4% Y esta vez He sido Un concepto de mejor Oh, he recibido 2 segundones No crees Ni uno Lo siguiente es el musical Haremos que pare Debería hacer la foto de Akito Más cerca Ahora vamos a acampar Que a eso Casi nunca jugábamos Porque bueno Venga, vamos a acampar Todos contra todos Bien, ya estamos Oh, Martín Y ya estoy yo A veces pensáis Que por fin Han vuelto Algunos de mis amigos A jugar conmigo Al tanque, tanque, tanque Y me ha vuelto Sigue otro rayo A veces Soy un hermano De mal enervado Oh, un negro Vamos allá ¡Qué asco! ¡Fuera! 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 ¡No me digas! Todos mis enemigos Están por todos los lados A ver si os dais cuenta De que tengo un montón De enemigos Bueno, el problema Eso no sirve Ni para limpiarme el culo ¿Puedo Tienes que Creo que El discrатель No ¡No! ¡No! ¡Ahhh! Bueno, al menos lo he visto tres veces y dos más Bueno, dos, una y uno, cero ¡Casi! 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 ¡No! ¡No! ¡A mí no me des, eh! ¡A mí no me des! ¡A mí no me des que te doy, eh! ¡Joder! Me han derrotado con el chico ¡O sea! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No me des, eh! ¡No me des con eso! ¡Casi! ¡Venga! ¡Adiós! ¡No! 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 Voy a probar nueve veces ya... Toma, he jugado dos veces... Ah, buen intento, perro... No, ese... No, ala... O sea, todos cuatro... Menos yo que... Diez... Que yo he hecho diez... No... Voy a coger la arma... A meterle a la arma... Porque los demás... Ni soy colosal y todo eso... ¡Bien! ¡Bien! Al, ya está... He derivado dos veces... La tortuga cinco... Y los más cuatro... ¿Qué más? Ahora el pensamiento Equipo Bien Así es La cámara Si quieres tener las anteriores Las que usaste Pues le das a guardadas Y salen estas imágenes Pero al mientras tanto Dedicate a ver estas imágenes Si ya sale a botonar Le das click Y sale lo que has querido Aunque bueno Entendrás porque esto no apareció No puedes subir esto Porque bueno Podría peligrar tu vida Pero bueno Nos voy a enseñar Las guardadas Bien Ahora voy a escoger El equipo Rojo Yo voy a escoger un niño Pero es una niña Y su gato Con mucho aparato Con mucho aparato Su gato Al que me lo Voy a hacer maltrato animal Maltrato animal Como dice Tal como lo hicieron Y tal como lo hicieron en el escudo Papá Toma Adiós Y voy a hacer maltrato animal Toma tú también Oh no La dueña Me maltrató Tranquilo compañero Puedes vengarme A ver Bien Ya has maltratado a la dueña Ahora yo voy a hacer maltrato animal Maltrato a la dueña Maltrato a los sueños De las mascotas Toma Y ahora Maltrato a su dueñecilla ¿Qué haces? Toma ¿También haces mal? Así puedo movilizar Venga Maltrato mal A ver Es maltratada a mi mascota Tipo Ah mi amigo Ah el mejor amigo Que he tenido en mi vida Vamos allá Es más mejor amigo Que este gato Oh Dame eso Mis hijos Ah te puedo vengar De esto Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ven aquí Maltrato animal Conseguido ¿Qué haces? Ahora Me llevo lo que Hayas obtenido Adesso Maltrato animal Viva el maltrato animal No es broma No es broma Es no Y es de la policía Y se une el equipo azul No Por qué Gato Por qué me has maltratado a mí Yo no te he hecho nada Solamente Te he hecho maltrato animal Ya está No me tienes que tener nada Y el gato Me destruyó el tanque Vamos allá ¿Por qué? Que tienes que ir contra las manos Gatos ¿Te vas? ¿O te quedas contemplando A un gato Y siendo maltratado Por descubrir un papa Lo siento por las dueñas De sus gatos Recuerda Si quieres suscribirte Quéjate del maltrato animal Que hacen En el vídeo De Scooby-Doo Papa Adiós